A toda la familia, a toda la Argentina está presente hoy aquí que viene a este extraordinario festival de las colectividades que se llama aquí en Altagracia Vamos a hacer que Ulises siga cantando, pero... No se escuchan las palmas No se escuchan las palmas No se escuchan las palmas ¡Vamos, esas palmas arriba, señores! ¡Está Ulises, está el cuarteto! Así que... ¡Vamos a Ulises! ¡Vamos a Ulises! ¡Vamos a Ulises! ¡Suscríbete al Señor! ¡Vivo siempre tu luz para que estés conmigo! ¡Hola, mi amor! ¡No te alejes de mí! ¡Solo siento que hoy hasta mi fin prometo! ¡Amar de mí! ¡Amar de mí! Y las palmas que nos escuchan esta noche Eres quien pide a mi piel La fuerza que nos lleva al estado de crecer Que el tiempo se detenga en todo reloj Para que el mar me entero prendida tu sol Hola mi amor, inocente canción Tengo siempre tu luz para que estés conmigo Hola mi amor, no te alentes de mí Solo siento que hoy hasta mi fin Prometo amarte Vamos a todos los dos Vamos a salir policeros Vamos a salir policeros Vamos a salir policeros Vamos a salir policeros Vamos a salir de Buenos Aires Que te tranquilas Y los cabendos de la barca Sáquenle Rafael La Santa Cruz Río Cielo Hola mi amor, inocente canción Tengo siempre tu luz para que estés dormido Hola mi amor, no te alentes de mí Solo siento que hoy hasta mi fin Proveno amarte 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 Gracias.